La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos Oh María, durante el bello mes que te está consolado, todo resuena con tu nombre y alabanza. Tu santuario resplandece con nuevo brillo y nuestras manos te han elevado un trono de gracia y de amor. Desde donde presides nuestras fiestas y escuchas nuestras oraciones y votos. Al honrarte, hemos esparcido frescas flores a tus pies y adornado tu frente con piernaldas y coronas. Mas, oh María, no te das por satisfecha con estos homenajes. Hay de flores cuya frescura y losanía jamás pasan, y coronas que no se marchitan. Estas son las que sonreras de tus hijos. Por ordenarse el mozo adorno de una madre, esa piedad de sus hijos. Y la más bella corona que puedan depositar a sus pies, es la de sus virtudes. Sí, los líos que tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones. Nos esforzaremos, pues, durante el curso de este mes, consagrado tu gloria, oh Virgen Santa, en conservar nuestras almas puras y sin manchas, y en separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas, aún la sombra misma del mal. La rosa cuyo brillo agrada a tus ojos es la caridad, el amor a Dios y a nuestros hermanos. Nos amaremos, pues, los unos a los otros, como hijos de una misma familia cuya madre eres, viviendo todos en la dulzura de una concordia fraternal. En este mes bendito, procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad. Modesta flor que te es tan querida, y con tu auxilio llegaremos a ser puros, humildes, caritativos, pacientes y esperanzados. Oh María, has producido en el fondo de nuestros corazones todas estas amables virtudes, que ellas broten, florezcan y den al fin frutos de gracia, para que podamos ser algún día dignos hijos de la más santa y la mejor de las madres. Amén. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a esta celebración junto a nuestra Madre María. El día de hoy, continuando con el Antiguo Testamento, el profeta Isaías nos adelanta lo que se cumplirá en el Nuevo Testamento. Nos ponemos en la presencia de Dios con la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Isaías Una vez más, el Señor habló a Ajás en estos términos. Pide para ti un signo de parte del Señor, en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero Ajás respondió, No lo pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo, Escuchen entonces, casa de David, ¿Acaso no les basta cansar a los hombres que también cansan a mi Dios? Por eso, el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz a un hijo y lo llamará con el nombre de Emanuel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En los escritos de Isaías, un signo es un hecho presente o muy cercano que se ofrece como garantía de una intervención divina que tendrá lugar más tarde. En este caso, Isaías ofrece a Ajás un signo que debía ser garantía de salvación para Judá. Como el niño nacido de la dinastía de David, es el signo de la próxima liberación de Jerusalén, amenazada por Damasco y Samaría. Parece evidente que el profeta se refiere a Ezequías, el primogénito de Ajás, cuyo nacimiento es prueba de continuidad para la dinastía davídica. Pero más allá del futuro rey, en este oráculo se vislumbra al Mesías, el rey definitivo, que colmará plenamente las esperanzas de salvación. Toda la tradición cristiana ha reconocido aquí el anuncio del nacimiento de Cristo. En el Evangelio de Mateo se menciona esta profecía, agregándole el significado del nombre Emanuel, Dios con nosotros. Amén. Hermanos y hermanas, con la intercesión de María, Madre de nuestra esperanza, confiadamente pidamos al Señor por las necesidades de la Iglesia, de nuestro país y de nosotros mismos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por la Iglesia, para que sea bendecida con vocaciones al sacerdoso, al diaconado y a la vida consagrada religiosa y laica. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por nuestro país, para que las autoridades solucionen los problemas de tantos adultos mayores desprotegidos y de personas en situación de calle. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por las mujeres que están embarazadas, para que con la ayuda de María, su espera llegue a feliz término y sus hijos nazcan sanos en sus puentes. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por nosotros. Para que la participación de este mes de María nos haga cada vez más fieles devotos de nuestra Madre Celestial y nos conduzca a Jesús. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Padre de bondad, que nos has regalado el don de la vida en esta pandemia, te damos gracias por poder participar en esta celebración en la que honramos a María, Madre de nuestra esperanza, y te pedimos que aumenten nuestra fe en tu Hijo Jesucristo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Contemplamos el primer misterio luminoso, el bautismo de Jesús. Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan al ser bautizado por él. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua y en ese momento se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse a él. Y se oyó una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a las que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, finalizamos esta celebración reconfortados espiritualmente, luego de haber compartido este momento de oración junto a María, Madre de nuestra esperanza. Los esperamos mañana. Oh María, Madre de Jesús, nuestro Salvador y nuestra Buena Madre, nosotros venimos a ofrecerte con estos obsequios que colocamos a tus pies, nuestros corazones, deseosos de agradarte y a solicitar de tu bondad y a solicitar de tu bondad un nuevo ardor en tu santo servicio. divina de presentarnos a tu divino Hijo que en vista de sus méritos y a nombre de su Santa Madre dirija nuestros pasos por el sembrero de la virtud que haga lucir con nuevo esplendor la luz de la fe sobre los infortunados pueblos que gimen por lo tanto tiempo en las minierdas de dolor que vuelvan hacia él y cambien tantos corazones rebeldes cuya penitencia regocijará su corazón y el tuyo y convierta a los enemigos de su iglesia y que el fin encienda por todas partes y el fuego de su ardiente caridad que nos colme de alegría en medio de las tribulaciones de esta vida y de esperanza para el porvenir Amén